Noticentro 1 CMI El presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo, Francisco Lloreda, reveló que 10 contratos de exploración de hidrocarburos están suspendidos por temas de orden público. Según el más reciente informe del Ministerio de Minas y Energía sobre contratos de hidrocarburos, hay 35 contratos de exploración suspendidos. Las razones son conflictividad social, orden público, trámite ambiental. No pedirle a una empresa que se meta al corazón del catatumbo donde con dificultad está el ejército, pues eso es un suicidio. Y ahorita estamos viendo que hay otros contratos que estaban operando y que por razones de seguridad y orden público hay empresas que decidieron suspender sus actividades. En el país hay un total de 381 contratos de hidrocarburos, 207 con áreas de exploración y 118 en etapa de producción. Los anuncios de la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, corregidos por el Ministerio de Hacienda, sobre los contratos de exploración de hidrocarburos, preocupan al sector debido a que el petróleo y el gas aportan más del 70% de las regalías. Nos preocupa especialmente el gas, dado que tenemos 11 millones de hogares conectados a gas que lo utilizan para muchas de sus actividades en la casa. Y lo otro que nos preocupa además es el transporte. Tomar la decisión de condenar a una industria a languidecer, a marchitarse, por no suscribirnos con tratos de exploración, en razón a que ésta emite el 1% de los gases de efecto invernadero del país, cuando el país además contribuye tampoco a nivel internacional, pues no es fácil de entender. Solo este año 11 contratos finalizan su etapa de exploración. Noticentro 1 CMI